Lo primero, que los jóvenes sepan que tienen una herramienta con la cual pueden observar el crecimiento de la población, el movimiento de las mareas, todo lo que es de las imágenes satelitales, el aprovechamiento máximo de las imágenes satelitales. Campeche incursionará en el empleo del Programa Espacial Copérnicus para el uso, descarga y estudio de imágenes satelitales a gran escala, señaló Carlos Rodríguez Cabrera, director del COESICIDET. Este es un programa coordinado desde la Comisión Europea para el Desarrollo de Proyectos de Larga Escala, pero que ahora abre la oportunidad de que investigadores, estudiantes y personas interesadas puedan hacer uso de él. Vivimos en un mundo de grandes desafíos medioambientales. Debemos intentar afrontar las consecuencias del calentamiento global, los problemas creados por la superpoblación, el consumo excesivo y el agotamiento de recursos naturales. ¿Cómo podemos gestionar mejor el consumo y el uso de los recursos naturales de la Tierra y proteger el medioambiente? Para responder a estas y a otras preguntas, se requiere una continua monitorización del estado y la salud del planeta. El Programa Copérnicus nos ayuda a ello. Observa nuestro medioambiente, recopila y almacena datos y analiza y elabora productos para una toma de decisiones eficaz. El Programa Espacial Copérnicus fue presentado este viernes bajo un esquema de taller como parte de las ponencias del Simposio Internacional sobre el Uso de la Tecnología Espacial en apoyos a sitios culturales y naturales con sede en Campeche. Carlos Rodríguez Cabrera informó que desde este simposio se tuvo el primer acercamiento con dicho programa, pero se dará continuidad en la capacitación de estudiantes e investigadores campechanos para su replicación y uso. Estamos aprovechando que tenemos la presencia de las universidades que han manejado este tema y el desarrollo del software para hacer la capacitación de los estudiantes y que sepan hacer un buen manejo de las herramientas y más adelante igual junto con las universidades se platicará para ver cómo hacemos el convenio y que vengan de la Unión Europea del Programa Copérnicus para dar capacitación a los jóvenes. Y es que a través del Programa Espacial Copérnicus se pueden estudiar, analizar zonas geográficas del Estado y hasta prevenir principios de invasiones urbanas en áreas naturales protegidas. Sus misiones abarcan temas relevantes e interrelacionados y organizados en torno a seis ejes. Vigilancia atmosférica, vigilancia medioambiental marina, vigilancia terrestre, cambio climático, gestión de emergencias y seguridad, que se traducen en áreas de aplicación concretas y efectivas. Con imágenes de Alejandro Borges, Cristel Q, Telemar Noticias. Vigilancia, 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 V